En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a dar fruto abundante y generoso, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos de pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así como todo árbol bueno produce frutos buenos, todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. El árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces, ustedes los reconocerán. El reconocimiento de la bondad o de la maldad, queda en evidencia a la hora de los frutos. Habrá que esperar el tiempo de la cosecha, para ver con claridad la calidad, el espesor de los frutos. Por eso, también nosotros somos invitados a llegar a ser aquellos que por nuestros buenos frutos podamos ser reconocidos como auténticos hijos e hijas de Dios, como auténticos discípulos misioneros de Cristo, como lo supo encarnar en su vida San Alberto Hurtado. Muchas veces con paciencia habrá que abonar la tierra, muchas veces habrá que desinfectar los árboles contra toda peste y esperar con generosidad, digo, hasta el final. Para que los frutos de santidad, como los irradió y con abundancia y largués hasta hoy, el primer santo chileno, pueda ser para nosotros un estímulo de cómo también Dios anhela de nosotros cosechar el fruto abundante que está en tu corazón y que estás llamado a fructificar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.